de una manera, y pues cada día somos más, que es lo más importante. Hoy a lo que yo les voy a estar hablando es un poquito de algunas herramientas, como es un taller, yo esperaría que todos tuvieran una máquina virtual configurada o alguna máquina con Linux también nos puede servir para ir haciendo los ejercicios y sacarles provecho. Entonces, sin más, ya les voy a compartir la pantalla, voy a hacer una pequeña introducción, vamos a ver un par de diapositivas y luego, pues, manos a la obra. Vamos a ver, creo que ya estamos por ahí, es bastante pequeña la presentación, como es un taller, quería enfocar un poco más en la parte de la pantalla, creo que ya bastante me conocen y los que no, bueno, pues, un placer saludarlos. Mi nombre es Randy Varela, trabajo actualmente como consultor de ciberseguridad, por ahí tengo algunos proyectos interesantes con APIs y automatización, toda la parte de la orquestación de los sistemas, prácticamente eso es lo que estoy trabajando ahorita. Por ahí les dejo mis redes sociales, pueden buscar como HackyMeth, y si no, bueno, pues, el correo también, normalmente siempre intento contestarles dentro de 24 horas. Entonces, por ahí un poquitillo de historia, pero eso me lo voy a saltar, certificaciones y empresas en las que he trabajado, esta charla no es para eso, entonces, nos lo saltamos. Ya por allá, si me pueden preguntar si tienen alguna duda o algo así. Bueno, vamos a ver por qué se seleccionaron estas herramientas, que fue, bueno, yo como tester, ¿verdad?, en las pruebas de penetración, pues, me di cuenta de bastantes cosas en los últimos años, que prácticamente a veces no hace falta inventar el agua tibia, como decimos, ya la mayoría de herramientas, pues, ya alguien las hizo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con las pruebas de penetración? Bueno, para los que hemos hecho algunos ejercicios de esto, sabemos que la parte más difícil es arrancar, ¿verdad?, lo que es la captura de la información. Esto incluye, no sé, buscar los DNS, digamos que estamos haciendo una caja negra, Blackbox, solo nos dieron el nombre de la compañía o algunos datos, pues, recopilar toda esa información en fuentes públicas o, bueno, no sé, privadas, anónimas, las que quieran utilizar, es un poco complicado, ya que, bueno, algunas herramientas, por su naturaleza, son un poco lentas, por decirlo de alguna manera, y si empezamos a buscar utilizando solo buscadores o tal vez herramientas que encontramos en la web sin hacer una buena investigación, pues, al final nos va a tomar el doble o incluso más tiempo hacer esa primera fase. Entonces, estas nuevas herramientas vienen a llenar ese vacío, ¿verdad?, de tomar la ventaja de APIs y técnicas de automatización que ya que vamos a utilizar, y con esto al final lo que buscamos es que el tiempo invertido sea mucho menor, ¿verdad?, que tengamos un reporte de calidad, pero con una menor inversión de tiempo. Bueno, por acá era un poquito lo que les hablaba, ¿verdad?, estas herramientas nos van a venir a optimizar la fase de las pruebas de penetración. Algunas de ellas incluso nos van a ayudar con las otras fases de la prueba de penetración, incluso con la parte de los reportes, con la parte de post-explotación. Hay unos que vienen bastante, bastante completos. Nada, voy a hacer una pausa para ver si no tenemos nada aquí por el chat, ¿no? Todo bien, ¿ok? Continuamos. Ok, bueno, ¿cuáles son los problemas de estas herramientas? Bueno, ahí abajo puse algunas de ejemplos que creo que son las más conocidas, ¿verdad?, el famoso M-Map. M-Map ya lleva, estaría en el 97, ya llevaría 23 años acá con nosotros. Prácticamente que he visto hasta refrigeradoras hoy en día que pueden correr en M-Map en todo lo que usan. Bueno, pero el problema de esto es que se crean como scripts independientes, herramientas con un solo propósito, tal vez. Definitivamente no son para nada amigables con los APIs, ¿verdad?, para los que hemos usado M-Map. Creo que esa función a la fecha no está soportada por la comunidad. Lo que tenemos es el engine script, ¿verdad?, que es algo parecido, pero igual nunca va a venir a compararse con lo que un API puede hacer. Y el otro gran problema también es que, bueno, obviamente todo lo que son herramientas de ciberseguridad informática, ciberseguridad, han venido a privatizarse mucho en los últimos meses. Y si no que lo diga el OpenBus, que si no se dieron cuenta hace como dos o tres meses, pues se sacó del mercado open source. No hay problema, las versiones están descontinuadas, solo se puede hacer una cosa a la vez. Tendríamos que trabajar muy rudimentariamente, por decirlo de alguna manera. Y, pues, esto obviamente, pues, al final va a ser un impacto grandísimo en el tiempo que le tenemos que dedicar a las pruebas de penetración. Ok, bueno, ¿qué son los NG scans? Bueno, este término creo que yo me lo inventé, no lo encontraba en ningún lado. Pero yo les puse de los scanners de nueva generación o New Generation scans porque eso es lo que viene antes, viene a ser una nueva ola de herramientas. Estoy seguro que en un futuro no muy lejano, no sé, menos de cinco años, la mayoría de nosotros no va a estar utilizando ni MAP, ni NICTO, ni nada de eso, sino que nos vamos a tener que mudar a nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que pasa con estos scanners? Bueno, no es solo un scan, no es solo una herramienta, sino que es un framework. Entonces, tenemos prácticamente que una navaja suiza, digamos, para poder jugar. Y, pues, ya van a ver que es muchísimo más fácil tener todo en un solo lugar que tener, no sé, 30 repositorios diferentes con 30 herramientas diferentes en el Kali Linux, algo así. La otra característica principal de esos scanners es que soportan APIs y, bueno, ya a través de un API, pues, las capacidades de la herramienta se multiplican exponencialmente porque, bueno, la mayoría de empresas de ciberseguridad, por ahí algunas las podríamos ver, no sé, Censys, Joan, incluso los APIs públicos de Google Bing, de Google Bing, este, Yandex, etc. Todo eso nos viene a dar más información. Y, bueno, pues, la parte de automatización, ¿verdad? Si yo sé programar, no sé, Python o Batch, por ejemplo, algunos de ellos son compatibles para que yo pueda integrar en creamos personalizados y, pues, no sé, poner alguna tarea recurrente o algo así, lo dejo corriendo en la noche y al otro llego a revisar el reporte. Ok, antes de irme a la parte de las herramientas, quería saber si hay alguna pregunta o algo así en el momento o todo bien. Todo bien, dicen por ahí. Ok. Bueno, voy a darles, este, un minuto para los que no han montado la máquina virtual, que lo vayan haciendo. Por acá yo tengo la, la mía, con, bueno, en este caso seleccioné Parrot OS. Últimamente lo estoy usando mucho. Me parece un poco más ligero que Kali Linux en términos de rendimiento y otras cosas. Entonces, sí, creo que Kali lo, lo voy a dejar un, un, un rato botado. Bueno, por ahí también hay otras bastante interesantes que en algún momento me gustaría hablarles. Tal vez en otra charla por ahí salió el Zeus OS y, bueno, por ahí está cualquier cantidad de sistemas operativos hoy en día que podríamos utilizar. Bueno, sin más, ya cuando tenemos la máquina, vamos a empezar con el, creo que el más sencillo, que sería el de Recon NG. Bueno, este es el más sencillo porque en la mayoría de, bueno, dice Scorpio. Ok, bueno, ya te voy a dar el tip de, si tienes este Debian, no hay problema. Eso es lo que les iba a comentar. Este era el más sencillo desde mi punto de vista porque en las herramientas de Kali Linux y en los de Parro Todes también, pues ya viene preconfigurado por defecto, ¿verdad? Acá lo pueden, lo pueden encontrar. Creo que en Kali Linux está en el menú similar también, en la sección de Information Gathering. Entonces, desde ahí lo ejecutan. Y, bueno, si no tienen el Kali Linux o quieren hacer una instalación fresca, digamos, pues siempre es cuestión de los repositorios de GitHub, ¿verdad? En este caso, bueno, si ponen ahí Recon NG en GitHub en Google, pues les va a salir el primer resultado. Solo asegúrense que sea del mismo autor. Y creo que por acá, si no me equivoco, también vienen las opciones de instalación. Vamos a ver. Bueno, por acá alguna de esas te va a decir cómo instalarlo y si no, los comandos deben ser muy sencillos. Por acá tengo unos incluso que pueden servir normalmente con un git long y luego nos metemos a la carpeta y ya lo podríamos ejecutar. No hay ningún problema. Ok, bueno, empecemos con el primer framework que... A ver qué más... La clase aquí ha grabado. Bueno, por ahí dicen que ya está en el market del APT. Entonces, mucho mejor ya con ese comando prácticamente que lo instalas con un solo comando. Ok. Bueno, vamos a empezar con el Recon NG. Este creo que es el más completo para mí. Vamos a ver tres en total, si nos alcanza el tiempo. Y ver qué es lo que podemos hacer. Bueno, igual a mí no me gusta ser como muy redundante. Entonces, cada uno de estos scripts tiene una función específica, pero yo sé que hay un montón más. O sea, nos sentamos a buscar una tarde y no terminamos. Se nos llena el disco duro y todo, yo creo. Bueno, el Recon NG nació como un proyecto bastante interesante. No es algo tan nuevo. Creo que por ahí del 2014 o algo así lo presentaron en un Black Hat, esta compañía de Black Hills. Y desde ahí se ha hecho bastante famoso en la comunidad. Y bueno, sin más, ya vamos a ver por qué es tan atractivo este Recon NG. Y bueno, por acá, ya yo lo tenía abierto. Y si no, ya vieron cómo se abre. Bueno, lo voy a hacer otra vez. No hay problema. Está caliente aquí. Hoy los saludos de la hermosa tierra de Jacob. Por acá me viene a dar una vuelta al despejarme un poco de la ciudad, pero no importa. Para hackear siempre hay tiempo. Bueno, lo primero que van a notar ustedes cuando abren el Recon NG. Desde Juana, bueno, qué buena vibra. Cuando abren el Recon NG, probablemente aquí les vaya a salir todo en cero. Eso es normal, ¿verdad? Esto es simplemente como un cascarón, ¿verdad? Lo que tenemos instalado en el Kali Linux o en el Parrot. Y uno lo va armando. Ya vamos a ver, ¿verdad? Esto tiene un marketplace y todo. Es bastante interesante. Entonces, es como prácticamente ir a Walmart y decir, quiero esto, esto y lo otro. Y lo vamos a instalarlo. Bueno, obviamente la parte de los APIs, algunos los cobran, otros no. Ya sabemos que es todo un negocio, pero hay unos que sí valen la pena pagarlos. Por ejemplo, yo pago el de Chodan. Pero hay otros que son gratuitos. Igual te pueden dar muy buena información. Bueno, ya una vez que lo tenemos abierto, vamos a ver qué opciones tenemos. Bueno, que nunca falla, ¿verdad? Question mark. A ver qué opciones tenemos. Bueno, ya vamos a ver ahí que hay varias. Lo primero que yo haría aquí sería crear un espacio de trabajo. Como ven, estoy en el default. Entonces, digamos que quiero empezar a trabajar con un cliente. Pues me gustaría que él tuviera su propio espacio de trabajo, su propio, no sé, workspace. Creo que sí, así es en español que se dice. Ok, vamos a ver. DC, sin cruzar los days. Entonces, por ahí me salió poseído, pero es porque justamente ayer o antier se me venció el API de Censys. Entonces, tengo que renovarlo y no me dio chance. Por eso me sale ese montón de errores, pero no importa. Bueno, una vez que ya tenemos el espacio de trabajo, ven que inmediatamente se cambió. Seguimos añadiendo las mismas opciones y ya podemos empezar a trabajar. Lo primero es configurarlo, ¿verdad? Darle un objetivo, un target. Pero antes de eso hay algo muy importante que creo que la mayoría de nosotros a veces pecamos desde, bueno, creo que es desde Ecuador. Bueno, un saludo para la gente de Ecuador. Qué bueno que hay una comunidad bastante fuerte en todo lo que es Iberoamérica. Bueno, les decía que todos nosotros a veces cometemos un error de simplemente bajamos la herramienta o algo así, pero cuando tiramos un ataque o algo así, nunca vemos realmente el tráfico, ¿verdad? No sé, muy pocos de nosotros tal vez al hacer un MAP, por ejemplo, abre Warchart y empieza a ver realmente la comunicación de paquetes. Que en realidad lo que uno hizo es un poco de ICMPs, back and forth. Y bueno, lo mismo me pasó con esta herramienta, que las primeras veces que la empecé a probar me bloqueaba Google, creo, no sé, alguna cosa de esas, del K7. Y yo, bueno, pero no, ni tan siquiera estoy tirando tanto tráfico. Era hasta haciendo nada más unas pruebas. Y ya luego me metí en un MAP, me di cuenta que para las pruebas web, él tiene un user agent bastante peculiar, ¿verdad? Entonces, bueno, el problema es que la mayoría de firewalls o capacientes fijo lo van a bloquear. Si tiene algún bot manager o cosas de ese tipo, es muy fácil de darse cuenta que eso es una herramienta automatizada, pero bueno, no pasa nada. Lo que hacemos es un pequeño truco por acá. Perdónenme la islexia ahí. Dice Agents. Y bueno, está bonito. Y bueno, como ven ahí ya lo cambié por algo más no llamativo, ¿verdad? Y con eso ya nos podemos ahorrar bastantes dolores de cabeza a la hora de hacer una prueba de penetración. Bueno, si no sabían, MAP también tiene bastantes alarmas, entonces también hay que hacer cierta configuración. Ahí tal vez después les pueda dar unos tips. Pero para que sepan que las herramientas normalmente cuando las bajamos de algún repositorio, especialmente en GitHub, vienen con la configuración default, ¿verdad? Entonces es muy fácil que los primeros intentos no tengamos éxito. Bueno, yo una vez que configure esto, vamos a asignar el dominio. Vamos a ver, alguno de prueba. Yo estaba haciendo pruebas con uno de la universidad acá. No, para aclarar, para aclarar acá, en Reconing, los módulos que voy a utilizar son solo para recopilar información que está pública en internet. Entonces, bueno, desde ese punto de vista no hay problema. Si tú quieres usar cualquier dominio, úsalo porque lo que vas a hacer simplemente es interactuar con APIs y los APIs te van a devolver información pública. Eso es todo. Ok, bueno, este es otro truco también de Reconing, que me di cuenta después de usarlo un par de veces. Cuando se crea un nuevo espacio de trabajo, por alguna razón la tabla no se popula bien. Pero lo que hacemos es agregarle un espacio con este carácter especial. No sé cómo le dirán ustedes ahí, bravo de chancho o algo así, le decía a mi profesor de universidad. Y ya con eso ven que nos ahorramos un problema. Cosas tan simples que solo con la práctica se van aprendiendo. Bueno, ya tenemos un objeto de un pequeño, yo le voy a dar un poco de direcciones IP, incluso nombres de compañías. Dije, user agent, vamos a ver cuál es el comando. Ahí está otra vez, pones option set user agent y ya después ahí le tiras lo que quieras. Bueno, otra cosa que tal vez ya se dieron cuenta para los que hemos estado traveseando ahí, Cali, desde hace rato, es que es bastante, bastante similar a Meta Exploit, un framework. De hecho, con esa intención fue que lo crearon la gente de Blackclips para tener, no sé, como ese sentimiento de nostalgia. Pero bueno, para mí fue una maravilla ya que sí usaba bastante Meta Exploit y pasar de aquí a allá no fue tan difícil. Bueno, ahora les voy a enseñar dos cosas bastante interesantes. Una es el marketplace, como les dije, esto viene vacío, es un cascarón nada más. Y nosotros le vamos integrando las cosas que vamos ocupando. Si le damos un search, nos va a tirar todo. Son demasiados, creo que la vez pasada sí saqué la cuenta y eran como alrededor de 80. Bueno, entre todos, ¿verdad? Módulos de reporte, módulos de API, módulos de post-exploitación. Como ven, por acá ya tengo algunos instalados. Obviamente no iba a instalar todos, sería demasiado, demasiado trabajo. Y creo que el Discord se me llenaría también. Pero como ven, la lista es bastante amplia. Y bueno, lo que he estado viendo, el soporte por parte de la empresa y de la comunidad es bastante fuerte. También prácticamente que están sacando módulos nuevos cada dos o tres meses. Ok, bueno, y ahora ¿cómo vamos a instalar? Bueno, es muy sencillo. Simplemente usamos el comando de instalar y ya vamos a empezar a copiar la ruta del módulo que queramos instalar. No sé, por ejemplo, quiero un módulo para reportes de XLS. Ahí va a durar el ruta de la velocidad. Y el tamaño del módulo. Y ya después, bueno, aquí casi no se ve. Vamos a ver si está por acá. Y ya lo tendríamos instalado. Como ven, bueno, en este caso que es del reporte, es muy sencillo, ¿verdad? Otro de los que tienen el asterisco, por ejemplo, requiere una configuración adicional, que son las llaves del API, que es otra cosa que les podría enseñar. Por acá ven que yo tengo mi lista de llaves. Bueno, hay llaves de prueba, etc. Pero igual, tú aquí puedes ir agregando APIs de Chodan. Incluso hay APIs públicos con los que yo siempre empiezo a configurar las herramientas. Normalmente son con los de Google y los de Bing. ¿Por qué? Porque son muy fiables y son gratuitos. Entonces, bueno, con el API de Google, pues, no vas a tener pérdida, ¿verdad? Si no te funciona, pues, al rato puede ser algo con la herramienta y no con el API. Ok, bueno, ya vimos el Marketplace. Ahí si quieren ahorita se divierten instalando módulos. Yo les recomiendo algunos de ellos, ya les voy a enseñar cuáles. Son como bastante útiles. Recomando módulos search. Vamos a ver todo lo que tenemos instalado, prácticamente. Y bueno, estos son los que yo instalé. Por ejemplo, me gusta mucho el de Catch Snoop. Por ahí se encuentra bastante información interesante. Como ven, tiene la parte de explotación también. Solo le puse dos para probar, pero no sé, aquí puede ir SQL Injection, Proceeds Scripting, etc. Hay bastantes módulos de explotación. Bueno, una cosa que realmente ayuda bastante son estos módulos de importación de archivos, ya que, bueno, nos hacen la vida más sencilla. Pues, no sé, si algún colega trabajó con MAP, por ejemplo, tú le puedes decir que exporte el archivo en el formato de MAP y te lo pasa, y tú no importas acá y continúa trabajando desde Reconendly. Reconendly. Igual con más escena, igual esta, no sé, una... Los CSBs, no sé, cuando hay una auditoría interna, por ejemplo, que tienes que revisar 400, 500 direcciones IPs, entonces es mejor que te lo mande un CSB, tú le importas, y ya después sigues trabajando, y obviamente los de reconocimiento. Ese es otro también que les recomiendo mucho, el de HackerTarget, creo que no ocupa API, y ahí también sale bastante, bastante información. Como ven, no solo son cosas de DNS, sino prácticamente que lo que queramos, simplemente es de sentarnos unos minutos, ir al Marketplace, y, bueno, empezar a ver qué cosas nos pueden servir, y conforme tú más lo vayas utilizando, obviamente vas a configurar más módulos, etc., y al final todo eso te queda, le queda uno, en la siguiente prueba de penetración, ya sabes cuáles módulos utilizar, y cuáles no, cómo hacer las cosas un poco mejor, y pues así se va agilizando el proceso también. Bueno, vamos a utilizar... El de HackerTarget, entonces, que les dije que era muy bueno. Algunos módulos traen las opciones, traen diferentes requerimientos para funcionar. Bueno, esto es muy sencillo, vamos a ver tal vez otro, solo para ver las cosas que piden de vez en cuando. Bueno, vamos a ver... Bueno, esto solo pide... Bueno, buena información. Este no lo he usado mucho, habría que ver más lo que exactamente hace. Pero bueno, eso es lo que quería mostrar. No es como que solo configuras el dominio y ya, sino que cada módulo independiente tiene algunos requerimientos adicionales, y bueno, ya cuando estamos listos, si queremos correrlo o hacer algo, le damos igual que MPC, y vamos a ver... Y vamos a ver... Jesucristo. Bueno, y nunca me había salido tanto en este módulo. Pero, bueno, sí, lo que hace HackerTarget básicamente es revisar bases de datos de DNS públicos, y como vieron acá, me dio cualquier cantidad de información. Creo que ya con esto se hizo como el 80% del Blackbox, solo. Como ven, es un módulo bastante, bastante, bastante útil el de HackerTarget. Otra opción que también me gusta mucho, ya para ir cerrando esta herramienta y movernos a la siguiente, es la opción de los reportes. Como ven por acá, por ejemplo, el HTML, y bueno, este otro que le acabo de descargar. Yo antes de eso ya había generado uno por acá para enseñárselos. Vamos a ver... Movernos para acá. Listo. Y bueno, bueno, este es bastante sencillo, ya que solo le había agregado un dominio. Pero, bueno, imagínate que tú realmente tienes que hacer una caja, una prueba de caja negra, de Blackbox. No sé, te dan el nombre de alguna compañía. Disney, Dos Pinos, cualquier cosa. Por eso, obviamente vas a tener que empezar a investigar, a ver cuál es la superficie de ataque de esta compañía. Y pues, ReconNJIT al final del día te va a ayudar a tener toda esa información en un solo lugar. Le puedes ir agregando IPs, incluso tiene módulos para chequear ciertas vulnerabilidades y otras cosas. Y al final te queda un documento bastante, bastante decente, con bastante información útil, tanto para el investigador como para la empresa que lo recibe. Ok, bueno, esto fue lo de ReconNJIT. No sé si... ¿Puedo preguntar la pregunta o si vamos con la siguiente? ¿Puedo preguntar la pregunta? Bueno, sí, bastante, bastante interesante el ReconNJIT, prácticamente que si tú lo configuras bien y lo aprendes a utilizar, como vieron los beneficios que trae a la prueba de penetración son bastante amplios. Ya le sacaste el user agent de Mozilla. Pues, sí, de acá, vamos a ver. Amigo Google, que no falla. Aquí me dio como un poco de dislexia. Ya lo agarré. Simplemente lo ponemos acá y lo usamos. Eso fue algo totalmente aleatorio. Obviamente, sí, ya para una prueba de penetración más seria, ahí sí me sentaría y buscaría algo más accurate. O, por lo menos, algo más, no sé, default, no sé, iPad o algo así. Normalmente los user agents de los dispositivos móviles están mal configurados. No tienen tantas restricciones a nivel de capacidad en los WAF. Y es un poco más fácil bypasearse esos tipos de control. Y esto pasa porque los teléfonos móviles generan tráfico muy inestable. Entonces, a veces puede venir mucho tráfico de un mismo dispositivo. A veces puede venir muy poco. Y a nivel de Blue Team, pues, bloquear usuarios maliciosos y bloquear usuarios normales es bastante, bastante difícil. Con los usuarios móviles, ahí les dejo ese tipo. Ok, bueno, esto fue el RECORD ENGIE, por acá. Bastante, bastante amigable. Bueno, ya tal vez les dejo un poco de dolor de cabeza configurando los primeros APIs. Pero una vez que nos familiarizamos con el ambiente, es bastante útil. Yo desde que empecé a utilizarlo, prácticamente que utilizo M-MAP. No es, digamos, para obtener información pública, que sí es bastante agresiva, digamos. Ok, bueno, continuamos. La siguiente también es un poco conocida. Es The Harvester. El cosechador, o no sé. Soy muy malo con las traducciones. Ok. Esta Harvester se hizo muy famosa cuando salió todo el boom del O-Synth. No sé, para mí fue como hace dos años, algo así, que la gente empezó a hablar bastante de los O-Synth. Cuando convertirse en un stalker profesional, empezó a dejar plata, prácticamente. Y no, pues, nos ha traído bastantes cosas, bastante cool. Ya ahorita, de hecho, estamos trabajando con el SOC Mint, que es prácticamente el O-Synth aplicado a redes sociales. Y, pues, también hay un par de herramientas ahí que me gustaría mostrarles después para hacer el SOC Mint. Pero, bueno. Concentrémonos, mientras tanto, en The Harvester. Esto, si tienen que descargarlo, ¿verdad? No, creo que no viene todavía instalado en ninguna de las dos versiones, ni en Kali, ni en Parra. Pero, como ya vieron, descargar cosas de GitHub es bastante, bastante sencillo. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a hacer The Harvester? Bueno, él va a venir a darnos información. Información, más que todo, de personas que trabajan para la organización. Y, al final, bueno, pues, con esa información podríamos generar un ataque de phishing, por ejemplo, un spare phishing. O, bueno, personas de interés, correos, etcétera. Ya vamos a ver cómo nos puede ayudar esto. ¿Qué es lo que soporta? Bueno, igual, como es una herramienta bastante querida por la comunidad, diría yo. Tiene un buen soporte, tiene bastantes plugins, bastantes cosas. Igual, ahí tiene un roadmap de integración, entre otras. Pero las más populares son estas que vemos aquí. La mayoría de ellos son Search Engines, Bing, Google, Yahoo, etcétera. Hoy estaba viendo que ya están empezando a crear un poco de un framework un poquito más de Red Team. No tanto solo de OSINT. Y, como ven, ya están empezando a colaborar con empresas como Rapid7, DNS Dumpster, etcétera. Entonces, pues, también son cosas que vale la pena explorar. Hacker Target, otra vez. Para ser honestos, las que más utilizo yo, las funcionalidades, son las de Google y las de Linking. Las de Linking es, creo que, la mejor para mí. Ya vamos a ver cómo funciona. Ya que, realmente, sí te da una buena perspectiva de la organización, de quién trabaja ahí, por lo menos. Bueno, por acá pueden revisar el repositorio. Igual, solo ponen The Harvester, GitHub en Google y les debería salir una de las primeras opciones. Como ven, es bastante amplio lo que trae. Bueno, por acá ven, igual, que hay algunos con API, etcétera. Y la instalación, creo que venía aquí al final. Pues, incluso, ya da cuenta con una guía de instalación. Bastante, bastante sencilla. Entonces, se puede configurar en Docker, como estuvo hablando el compañero ahorita en la chat anterior. Bastante interesante. Y, bueno, igual, como son scripts hechos en Python, prácticamente que pueden correr en cualquier dispositivo inteligente. Bueno, por ahí dicen que en la última actualización de Cali, si viene. Bueno, genial. Perfecto. Sí, eso quiere decir que sí es bastante... Sí está siendo bien recibida por la comunidad. Yo utilicé Harvester hace aproximadamente un año, por primera vez. Y es increíble el crecimiento que ha tenido. Bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona Harvester en acción. Empieza por acá. No. Por acá lo tengo. Bueno, igual, es solo un archivo, un repositorio. Ahí están todos. Incluso viene con los requerimientos. Igual, lo que uno se baja prácticamente que es un cascarón. Sí viene con algunas cosillas configuradas por defecto. Pero, como vieron, la cantidad de APIs que le podríamos integrar es bastante, bastante amplia. Otra cosa que me gusta mucho de Harvester es que incluso algunos módulos de ellos funcionan con wireless y entonces desde ahí podríamos generar ataques de fuerza bruta para, no sé, intentar craquear un correo o algo así. Harvester nos puede ayudar en eso también. Bueno, por acá creo que tenía unos comandos que ya había corrido. Sí. Vamos a ver si no me han bloqueado. Hay una cosa, sí, muy importante. De Harvester sí es bastante agresivo en cuanto al número de requests y hacer que cambie ese behavior no es cosa fácil. No es como que traiga una configuración aquí por medio de la leña de comandos, sino que creo que hay que meterse directamente al código fuente y desde ahí limitar un poco la cantidad de tráfico que se enviaría. Pero, bueno, si hacemos eso, por el otro lado, ¿verdad? No obtendríamos tanta, tanta información. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, desde acá le pongo un timing para limitar el número de requests y lo pongo en 10 porque si no, bueno, creo que manda, no infinito, pero sí, sí bastantes. Y no sé por qué, bueno, por ejemplo, con el de Google, el API de ellos sí te bloquea después de, no sé, seis, siete, ocho, ocho intentos usando el Harvester, sí te bloquea y no es un bloqueo de 15 minutos. Creo que la última vez incluso pasaron como dos días y sería el IP bloqueado a nivel del API. Y, bueno, no hay que abusarse. Lo que yo les recomiendo es que cuando lo vayan a utilizar, bueno, si lo van a utilizar, ¿verdad? Seriamente, si lo van a utilizar solo de laboratorio, pues dejen, pero si algún día están haciendo una auditoría o algo así, lo van a utilizar. Limitar el número de requests porque si no, a las dos, tres horas, o incluso menos, ya no podríamos continuar trabajando o utilizando la herramienta. Teníamos que cambiarnos a otra red. Pero, ok, bueno, sin más, vamos a corrernos. No tengo nada con la UCR para aclarar. Eso fue algo que solo se me ocurrió hace unas horas. Y además de que da muy buenos resultados. Obviamente, empresas, no sé cómo decirlo de forma bonita, empresas que si pagan equipos de seguridad robustos, pues estos scripts no son tan útiles porque ellos tienen otro tipo de protección. Y al final de Harvester es una herramienta de scraping y, bueno, eso igual es muy fácil de bloquear en algún dispositivo de capa 7. Ok, bueno, vamos a ver primero con Google a ver qué resultado nos da. Simplemente vamos a buscar ahí en la base de datos para ver qué pasa. Ok, bueno, como vieron, este es un poco similar a los resultados que nos dio R con Engie. Y al yo limitar el número de requests por acá, obviamente también limito los resultados. Entonces, si yo le quito ese límite, probablemente me hubiera salido una lista mucho más amplia, pero con el peligro de que me bloqueen. Ok, como ven, ya nos empieza a dar alguna información interesante. Por ejemplo, en la parte de los correos, de personas que trabajan ahí y también todo lo que es la parte de los dominios web y las IPs que están asociadas a esos dominios. En verdad, ya esto me sería bastante útil en lo que es la parte de caja negra para empezar a... ...de la empresa. Y no es un secreto para nadie. ...que están abandonados o la organización no sabe que existen. Entonces, pues, es muchísimo más difícil protegerse contra algo que no sabemos que está ahí, ¿verdad? Ok, vamos a hacer otra pequeña prueba con la de... con el del LinkedIn. Se escribe así. Bueno, por acá no nos dio nada. Probablemente... ...PAPI ya... ...me había bloqueado, ¿verdad? Los resultados son un poco inestables en el de Harvester. Eso sí les puedo decir. A veces sí te tira la lista completa, a veces te tira cosas diferentes. Pero recuerden que como es un scraping que está interactuando con información en la web en tiempo real y también, bueno, es... ...es una herramienta un poco ruidosa, un poco chillona, pues esas compañías creo que ya están implementando mecanismos de seguridad para evitar que esto pase. Ok, bueno, ¿cuáles son los beneficios de esto? Bueno, como vieron, me ayudan mucho en la parte de la ingeniería social, para encontrar personas de interés, correos, dominios, etc. Pero yo lo que hago en general es simplemente para encontrar algunos correos en internet, personas, exporto esos resultados, me los llevo para Reconing y desde Reconing ya continúo trabajando con los demás módulos. Es decir, esta estaba un poquito más sencilla, como ven, no era tan elegante como el Reconing, pero igual ha tenido su utilidad y por supuesto que al respecto de la comunidad. Bueno, bueno, vamos a ver otra, la última herramienta. Ok, bueno, Chus, muchas gracias por conectarte. Pura vía, creo que igual va a quedar grabada el resto de la clase y ya vamos a terminar la última herramienta. Antes de eso, ¿alguna otra pregunta o algo así? Si no, ya continuamos. Continuamos. Bueno, pues no, incluso te va a correr. Bueno, sí. Bastante, bastante información nos puede dar el Harvester, información pública también, recalcar, ¿verdad? No estamos haciendo nada aquí, que no se pueda sacar a través de la información que está en internet. Bueno, y ahora les voy a hablar del último. Este, en lo personal, no lo conozco mucho. Lo empecé a utilizar hace como un mes o algo así que me dio la fiebre de Mr. Robot otra vez. Yo no he visto la última temporada, entonces no me hagan spoilers, por ahí lo estoy guardando. Pero me llamó bastante la atención de esas herramientas que salieron alrededor de todo el fandom de la serie. Pensé que eran herramientas un poco menos serias, digamos, porque al venir de una serie de televisión, aunque esté muy bien hecha y bastante apegada a la realidad, pues uno nunca deja de sorprenderse, ¿verdad? Con lo que puede encontrar en GitHub. Y bueno, en esa búsqueda encontré esto, que se llama el, bueno, ya saben lo que significa la F, ¿verdad? Society. Es un hacking tool, es bastante orientado a lo que es el Red Team. Como ven, está soportado en casi cualquier plataforma. Y bueno, trae bastantes, bastantes herramientas. Esta sí es la legítima navaja suiza. Ya les voy a enseñar por qué. Y bueno, lo mejor de esto es que esto está hecho para cualquiera. Para gente que no tiene mucho tiempo para configurar sus herramientas, digamos. Ya que ya no trabaja a través de APIs, trabaja a través de repositorios. Pero la mayoría de esos repositorios ya vienen preconfigurados. Entonces, en este caso no tendríamos que configurar APIs ni nada por el estilo. Simplemente nos lo descargamos y lo empezaríamos a... Vamos a ver, creo que lo tenía. Esto sería lo que verían por ahí para los que quieran instalarlo. Les voy a poner los comandos en la pantalla. Un minuto. Son solo dos. Si quieren los copian o no sé. Perdón que no se las pueda poner directamente en el chat. Es que desde la máquina virtual no puedo hacer el copy-paste al desktop environment, digamos. Pero sí, es bastante sencillo. Igual solo lo clonamos de GitHub y ya después nos vamos al folder. Y luego simplemente pues lo ejecutamos con Python. Y ya estaríamos viendo esta pantalla. Ahí me avisan si ocupan los comandos más. Y si no, igual ahorita se los vuelvo a enseñar. Ok, como ven esta es súper intuitiva. No hay mucho que decir, ¿verdad? Es un menú de números. Me recuerda mucho el set. No sé si algunos de ustedes lo utilizaron. Que era un menú algo similar. Pero esto viene bastante completo. Así que es un mini Kali Linux de repositorio lo que tenemos acá. Ok, bueno. Entonces igual nos vamos moviendo por las opciones. Por ejemplo, la 1. Que la information garden. Ahí está el set del que les estaba hablando. Y desde acá ya vamos a empezar a tener. Pues bastantes opciones, ¿verdad? Incluso el famoso enmap. Desde ahí. Simplemente vamos a ver. No sé. Vamos a ver. Nos inventamos algún IP. Creo que las de 169. Están reservadas la mayoría. Ok. Vamos a poner ahí cualquier IP random. Como ven, incluso una vez que estamos dentro de enmap. Este no es el enmap que estamos acostumbrados a utilizar. ¿Verdad? Donde le ponemos todos los flags que queramos, etc. Sino que él ya viene con sus propias opciones. Me imagino que son las más usadas por la comunidad o algo así. En este caso, no sé. Digamos que quiero hacer un port scan. Y ahí el enmap va a empezar a escanearme. Vamos a ver si no dura mucho. Si no, ahorita unos 30 segundos lo quito. A ver qué pasa. Bueno, ahí ya lo compartieron. El script de society. Entonces ya lo pueden descargar. Mientras eso corre. Voy a ponerles otra vez el comando por acá. Súper sencillo. Solo se meten al folder. Una vez lo tengan descargado. Y ya después lo pasan a ejecutar con Python. Bueno, creo que si esto va a durar su latillo. Va a quitarlo mejor. Y bueno, nos devolvemos ahí. Como ven, en cuestión de 2 o 3 minutos. Cualquier persona puede empezar a utilizarlo. Vamos a ver las opciones que tiene. Passwords, por ejemplo. La parte de wireless no la ha usado mucho, lastimosamente. Tengo pendiente aprender un poco más de eso este año. Pero como ven, incluso aquí, como les dije, es como tener un mini Kali Linux corriendo. Entonces, imagínate que tienes alguna computadora solo en Linux, digamos, no Kali Linux. Pues te vendría muy bien una herramienta como esta. Ya que, como les dije, voy a seguir con la analogía de la navaja suiza. Es bastante completa. Prácticamente que desde acá podemos generar todo lo que es un sistema de ataques. Hacía prácticamente cualquier objetivo. Esta sección de Private Web es bastante interesante. Bueno, aquí cualquiera. Simplemente le damos la IP del sitio web. Aquí es donde realmente hubiera empezado a hacer los otros comandos que nos encontramos acá en the harvester. Pero bueno, si le tiro a estas IP, ¿quién sabe qué pasa? No creo que nos vaya muy bien. Entonces, mejor sigamos utilizando IPs de prueba. Pero el punto es que desde aquí igual se puede generar cualquier cantidad de ataques hacia páginas web, incluso dispositivos físicos, como en la parte de post-exploitación, por ejemplo. Está bastante interesante. Y bueno, también tiene un soporte de la comunidad en el cual él tiene la opción de autoactualizarse. Simplemente lo que creo que va a hacer es bajar la versión del repositorio más reciente. Bueno, no creo que haga mucho y por qué me lo bajé ayer en la mañana. Creo que me van a faltar unas cosas de bajar. Listo. Bueno, creo que lo voy a dejar por acá. Ya tengo ahí una cita pendiente en la playa. Ver las chicas en bikini un rato. No me jodiendo. No, me gustó mucho compartir con ustedes en la mañana. Dando esta charla me dieron bastantes ideas para las siguientes. Entonces, hasta acá los dejo. Quedan 10 minutos. Entonces, no sé si quieren hacer alguna pregunta o algo así. Ahorita es el momento. Y si no, pues nos vamos a almorzar temprano. No sé la clase a dónde se subirá. Ahí los compañeros organizadores le dirán. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí nos siguen en YouTube. Vamos a ver. Hay más gente escribiendo. Damele un minuto. A ver cómo están las cosas. Y ahora probar herramientas. Sí, claro. Hay que sentarse toda una tarde a configurar eso. Pero ya después veo uno que sí vale la pena. Sí, no, eso es de fijo. Ahí tengo sorpresas para enero. Pero ahí luego les contarán. Esa es la idea de enero. Por lo menos sentarnos un par de veces al mes y hacer laboratorios en lugar de charlas. Creo que le funciona bastante bien a la mente. Módulo tool para comprobar la reputación de Pulse. Yo personalmente uso el API del Cisco Talos. Es gratis. Entonces, desde ahí puedo verificar en la base de datos de Cisco si un IP tiene reputación buena o mala. Creo que hay otros, pero ahí me gusta eso por todo el branding de Cisco, ¿verdad? Que tiene por detrás. Sí. Pero no sé ahí si alguien quiere comentar otra. Bueno, para aprender, ¿verdad? Pero sí, esa es la que más utilizo. Y bueno, es gratis. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Una por una. Ah, de ahí sí, obviamente. Ya si usted quiere comprobar 100 IPs o algo así, de ahí pague. Como todos los APIs. Pero sí, no sabría decirte ya a nivel corporativo que utilizar. Normalmente, la mayoría de firewalls ya vienen con algo así integrado. Entonces, casi que nadie se preocupa por tener eso. Ok. Vamos a ver un minuto más. Bueno, y aquí nadie quiere almorzar, ¿verdad? Va, se va jodiendo. Estaba de desayunar como a las 10 de la mañana. De ahí, era hora o nunca. Lleva un año de no venir. Pero por acá les dejo la agenda. Mientras tanto, para los que todavía están en la sesión, se viene el lunch break live coding sessions. Y ya en la tarde tenemos más actividades. Recuerden que este es apenas el primer día. Es asombroso que este año hayamos tenido que utilizar totalmente la agenda de los dos días. Y también invitarlos mañana también a todo lo que son las actividades. Como por ejemplo, el catch of the flag. Y hacer, bueno, networking, ¿verdad? Por acá también. Bueno, qué baboso más. Ya ya no estaba compartiendo la pantalla. Pero ustedes entendieron. Listo. Eh... Sí, puede ser un proxy. Bueno, yo tengo la red mía y las dos redes de los vecinos de la par. Entonces, si hay algo low balance, cuando me bloquea un IP, me muevo a la otra. Pero sí, si puede configurar un proxy, también es buena idea. Lo único que tendría que ser el proxy es que es a nivel de capa 4. Entonces, tendría que utilizar algo como un proxy chain o algo así. Para que definitivamente sea algo como otro IP. Bull... Ah, sí, no. Y tal vez se ponga muy lenta también la conexión. Eh... Pues chequearlo. Bueno, muchísimas gracias ahí por compartir. Vamos a ver esto. Bull Blacklist. Bueno, ahora sí los dejo. Que he dicho que les gustó la charla. Les prometo que en enero van a haber muchas más. Eh... Igual, bastante orientadas a Albert Tim. Todo eso que nos gusta. Y bueno, sin más, me despido. Ya saben cómo buscarme. Como Jaquimés. En mis redes sociales. Y si no, ahí nos estamos hablando por echarle Telegram. Eh... Discord. No sé. Creo que estoy en todo lado, man. Listo. Pura vida. Nos vemos. Un plato. Tuanes. Chao. Chao. Chao.